Hola Scorpio, hoy es domingo 5 de mayo de 2019 y hoy sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de forma concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Es posible que surja cierta confusión sentimental en tu entorno que puede complicarte la semana entrante que tienes frente a ti. No te hagas ilusiones falsas ni creas en promesas de personas inestables, ya que no todos dicen la verdad y por lo tanto deberás aplicar tu sexto sentido y experiencia para no cometer fallos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud el cuerpo necesita moverse, actividad, ejercicio. Una vida sedentaria causa muchos problemas a tu salud. Proponte a partir de hoy mismo cambiar tu estilo de vida si te has dado cuenta de que no es el mejor. En cuanto al trabajo, mañana lunes lo verás todo con mayor claridad y aquellas cosas que te estaban preocupando relacionadas con tu trabajo pasarán a ocupar un segundo plano pues lo entiendes todo mejor y dejas atrás confusiones y enredos de cualquier tipo. En cuanto al aspecto económico, durante estos días habrá muy buenas perspectivas para ti dentro del orden económico, sobre todo si ahora ya estás viviendo cambios y esta etapa promete prosperidad a partir de este momento en el que también iniciamos una nueva luna. No olvides que la luna está en fase nueva y aunque esté en el signo de Tauro, nos confiere la capacidad a todos los demás signos para poder crecer de una forma estable y armoniosa también en el aspecto económico. En cuanto al amor, tendrás la oportunidad de solucionar cualquier conflicto que haya podido surgir en estos días pasados producto de algún chisme o de una mala interpretación, pues en estos momentos tu intuición y tu perspicacia están en un tono muy elevado y también positivo. En cuanto a si estás soltero o soltera, no habrá obstáculos para tu felicidad. Cada momento será de realizaciones y cuando finalice la próxima etapa, que viene siendo el nuevo ciclo lunar, te darás cuenta de que muchas cosas han cambiado. Sé que probablemente suene un poco extraño, pero dentro de 28 días, cuando estemos de lleno en la próxima luna nueva, echarás la vista atrás y te darás cuenta de que ha mejorado tu situación emocional. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es intensa, como casi siempre. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el sexto sentido que se intensifica en tu vida amorosa con la acción de los astros más directos. En negativo, lo que tienes que evitar es dejar que el pesimismo o la acción negativa de terceras personas pueda influir en la toma de importantes decisiones. También cuidado con descuidar los asuntos prácticos por estar concentrando la atención en cosas no tan importantes. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día nutrido de grandes experiencias y sobre todo te permitirá aprender de una forma dinámica y didáctica de lo que tengas entre manos, lo que estés intentando motivar para tus estudios. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy, con personas del signo de Tauro, podéis llegar a acuerdos, firmar documentos, iniciar nuevos tratos, nuevos planes, sobre todo relacionados con el ámbito económico. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes un día bastante equilibrado, pero sobre todo con Piscis se potencia mucho la confianza entre ambos, así que excelente día para solucionar cosas, sobre todo si tienen que ver con el pasado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!